ok este es el vídeo número 405 del curso de proyectos de software ok donde quedamos en el vídeo anterior tratamos de obtener el valor a pagar cuando se hace clic en el botón retirar estamos recibiendo nada si se lee el valor pero no se deja como un número entero queda formateado como un valor monetario bien a ver qué podríamos hacer qué pasa si dejamos en lugar de comillas perdón en lugar del separador de millares que es el punto actualmente dejemos la coma que pasaría qué pasa si dejamos como separador de millares la coma y listo entonces regresemos aquí voy a colocar un valor arbitrario digamos este aquí como cadena de caracteres cambiamos el punto por una coma ahí está refrescamos esta ventana seleccionamos la sede damos clic aquí encima vale ok o sea el problema el problema realmente está en que la librería no me numeral no convierte valores separados por punto no puede realizar esa operación pues digamos que para que funcione hagamos lo siguiente cuando se obtenga el total decimos replace separamos replace i replace all que reemplace las el punto por comillas veamos a ver si ahora si funciona seleccionamos la sede ok listo pues es una solución ahí es operable esto ya lo podemos quitar esto también es que escribamos aquí un cómic que diga es un cómic que diga lectura del de la placa ya tenemos esos valores bueno después de que dé clic ahí vamos a hacer que aparezca un modal de este tipo la librería suite alert cuenta con una capacidad impresionante por ejemplo para tener html personalizado creo que hay uno que se llama por aquí el que tenga la propiedad html y se tiene una imagen no se puede ahí está creo que este no sirve este tiene la propiedad html html uno más sencillo a ver html dos puntos html dos puntos ok otro este básicamente tiene un formulario pero yo sé que lo que podemos hacer ahí es mostrar un diálogo un diálogo ah miren este este si es que se muestre un diálogo así informa formateado puede aparecer voy a tomar este código al momento de realizar el cuando se vaya a realizar el pago entonces que cuando se presione ese botón great cuando se presione ese botón haremos que bueno no realmente sino que no diga great que diga pagar y que ahí ya se saque el vehículo del parqueadero vale en este diálogo aparecerán todos los valores bien entonces voy a copiar esto voy a ir hasta aquí hasta chat y piti ayúdame a formatear a formatear si a formatear con código html puede usar css con bootstrap 4 versión 4 una ventana de suite alert 2 este es el código que tengo actualmente es un código de ejemplo lo que yo quiero es mostrar un diálogo un diálogo un diálogo que indique el total a pagar y la placa del vehículo listo cuando el usuario presione en el botón aceptar ok se procede a retirar el vehículo del parqueadero del parqueadero para lo anterior se debe comunicar con la API para persistir los datos ahí va el prompt esperemos unos segundos mientras se completa ok esperemos ahí se está procesando esto está genial ok esperemos que se complete ahora sí tomo ese código lo copiamos y nos dirigimos voy a reemplazar todo esto vamos a entender a ver que se generó aquí agregar esto le agregamos indentación perfecto es un contenedor que tiene una fila total a pagar aparece el valor y aparece la placa del vehículo del vehículo resaltada esto lo podemos quitar básicamente ahí debe ir el valor formateado listo retiro del vehículo veamos a ver si funciona hasta aquí nos vamos a la aplicación control r le damos clic en retirar está chévere no se ve genial se ve genial voy a pausarla un momento ahí ok realicemos un commit entonces ya ya es operable por ahora deja el mismo mensaje no está genial se ve chévere listo regresemos aquí en al código tan escribamos aquí diálogo modal de suite alert to para mostrar el resumen del pago de pago ok ok eh listo entonces dejemos hasta este punto y continuaremos en el siguiente vivero